Un aplauso para la puza patucada, una bulla fuerte para la puza, que buen ritmo de los amores, gracias chicas por apoyar este primer encuentro piladoreño de maravilloso, ahí está Saiko, Saiko, Saiko quiere una bulla. Uno de los felices de este encuentro. ¡Vamos! 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 ¡No les da la pique! 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 ¡No les da pique! ¡No y da la pique! ¡Gracias! 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 ¡Prendido! ¡Fuego! ¡No lo defiendes para que se diga! ¡Fuego!